No reúnen las condiciones pa' comportarse como los varones Ni ellos ni sus canciones, saquen sus propias conclusiones que les falta Más culo, más lengua y más guas de espalda Y yo quisiera ver la cara que pusieron cuando le dijeron que me habían matado Y yo desde la élite matando en cosas de élite con bombas No le debo ni a mi sombra Tengo mi historia, mi trayectoria, convocatoria, satisfactoria Que Dios lo tenga en la gloria Pa' todos estos conejos lo que hay es zanahoria Pa' que le...